Vamos a aplaudirle a Joaquín Cosío. Yo soy super fan. Yo soy super fan. ¿Cómo estás? Joaquín querido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Quieres salir donde quieras? Oye, es que dice, dígale que me llamo Joaquín, no si sí sé, pero es que el cochiloco. A ver, ahora quítatelo. Eso. Eso, eso. A ver, ¿cómo le hacemos? El infierno está aquí. Claro, claro, claro. ¿Y lo demás qué? Pues va. Aquí estamos, a ver cómo me lo quito. No, no me interesa quitarme lo realmente, ¿no? Pero, ¿cómo es la frase? ¿Lo demás es una mamada o cómo? Son chingaderas. ¿Son chingaderas? Ah, ok. Sí, el infierno está aquí y lo demás son chingaderas. Sí, sí, sí. Es que es cierto. Pues claro. Pues claro, es cierto. Sobre todo en México, ¿no? ¿Hace cuánto de esa película, Joaquín? En el 2010. Hace ocho años. Hace nueve, ocho, nueve años, sí. Y desde ahí se te quedó, ¿no? El cochiste. Pues sí. Estuvo clavado. Pues a la gente le gustó mucho, ¿no? A la gente, me refiero a la gente de la calle, la que va a ver el cine. Le encantó, sí. Y este, la gente me reconoce como tal. Como el que te dicen en la calle, cochiloco, cochiloco, sí. Sí, entre otras nombres, también me dicen Joaquín, desde luego, pero el más frecuente es cochiloco. Cochiloco. ¿Te molesta? No, no me molesta, pero intento. Pero es que hace, yo entiendo que la carrera está hecha de muchos otros interpretaciones y papeles, ¿no? Hay otros personajes que también la gente recuerda, el Mascarita es otro. Son dos más o menos los emblemáticos de alguna manera, el Mascarita y el cochiloco. Pero bueno, yo intento siempre decir, bueno, no soy el cochiloco, pero si me quieren decir así, pues, ¿qué puedo hacer? Pues sí, ¿qué puedo hacer? Pero qué buena película, la verdad. Sí, claro. ¿Qué buenas cosas has hecho en tu carrera? ¿Que no ibas a ser actor? Pues no, propiamente. Es decir, tal vez lo que no es, no tomé la decisión nunca de ser actor. Más bien, actué de manera bastante espontánea, desde que tenía 17, 18 años. Empezaste a actuar. ¿Cómo empezaste? En la prepa, en un taller de la universidad preparatoria. Como hacíamos todos, ¿no? Sí, vamos a montar una obra aquí, en el taller de teatro. Así es. ¿Y qué dijiste? Esto me gusta. Pues sí, sí, me gustó, me divertí y de ahí me invitaron a otra y otra, pero en realidad jamás pensé de tomar una decisión como tal de decir, yo quiero ser actor y voy a ser actor. Simplemente, yo viví en Ciudad Juárez, y pues en Ciudad Juárez no hay manera de hacer carrera artística de ningún tipo, ¿no? Y te moviste tarde, ¿no? Muy tarde, sí. Yo llegué a la Ciudad de México a los 38 años aproximadamente. ¿Y qué hacías allá mientras? ¿Actuabas esporádicamente? Sí, pero allá no hay manera de que ganes ni un solo peso actuando, ¿no? Yo hice una carrera, soy comunicador o comunicólogo, se le llamaba entonces. Sí, claro, esto dice comunicólogo. Estudié comunicación. Pues más bien es comunicador, ¿no? Sí. Ok. Pues en aquel tiempo comunicólogo era algo así como estudiar. Estudioso de la comunicación. Estudioso de la comunicación, semiótica y los modelos de comunicación. Una cosa muy rara, sabías poquito de todo y nada de nada, ¿no? Exacto. Y todavía seguimos igual. Sabiendo nada de nada. Y luego, ¿qué te hace ya final? ¿Ibas a ser sacerdote también, o...? ¿Y cómo saben eso? Para que veas. Dejemos tomando un traguito. Sí, exacto, ni la hacía. De cochiloco a sacerdote. Al revés, de sacerdote a cochiloco. Pero bueno, es el infierno. A ver, cuenta. Pues era un plan de mis tías más que mío, ¿no? El plan de mis tías era... Yo crecí con tías. Mi madre falleció muy joven y mi papá tuvo que migrar. Es que tú eres de Ciudad Juárez, ¿no? Soy de Nayarit. Ah, eres de Nayarit. Ok. De Tepic, Nayarit, pero salí de ahí... Salimos toda la familia, muy jóvenes. Bueno, niño a los... Yo recién nacido. Me llevaron a la casa de mis tías en Tepic y mis hermanos, que son siete, emigraron hacia la frontera norte. Esto es Mexical y... Ya. Ah, o sea, separaron a la familia. Sí, porque yo era el más pequeño. Entonces, ante la muerte de mi madre y la migración de mi padre, a mí me envían con mis tías y me educan mis tías. Hermanas de tu madre. De mi padre. Ah, de tu padre. Ok, ok. Y mi abuela, eran cuatro mujeres. Mi abuela, una hermana de mi abuela, dos hermanas de mi abuela y mi tía. Y crezco con señoras. Está complejo. Sí. Pero tiene su encanto. Tiene su encanto. Pudieron haber pasado muchas cosas. Y qué decían, vas a ser sacerdote. Pues, pues, me dieron una vida muy religiosa de niño. De niño fui, iba a misa dos veces a la semana, me confesaba también una vez a la semana. En fin, una vida religiosa muy intensa. ¿Y hoy en día? No, 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 ya. ¿Cero? No, no, yo ya fui a misa. Ya pagaste tu cuota. Ya, ya. Ya pagaste la cuota. Sí, ya, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer en ese sentido. Y cuando les dijiste, Nel, no quiero ser sacerdote. Pues, más bien fue como una circunstancia natural que se fue dando. De hecho, yo dejé de verlas cuando me reúnen con mis hermanos y ya, esto es en Mexicali, en la frontera y ya dejó. ¿A qué edad fue eso? Pues, andaría yo como en tercero de primaria. Ok, ok, ok. Tercero, cuarto de primaria, muy joven. Y ahí yo ya conozco otro tipo de vida, que es la de la frontera, que es la que me encanta. Sí, claro. Y cambia, cambia toda mi vida y ya todas las inspiraciones que ellas tenían de que yo fuera un santo, se fueron perdiendo. Se fue. Pobre, es que decepción, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Y acabé de actor, finalmente. No les ha de haber gustado ni tanto. Bueno, cuando mi tía, en aquellos años que me iba a ver, fueron muriendo poco a poco todas, la última fue mi tía, le invitaba yo a que me fuera a ver al teatro allá en Ciudad Juárez. Y siempre terminaba diciendo, qué bonito, Joaquín, pero, ¿por qué no te dedicas a algo más serio? Haz algo más serio. Algo de bien, algo de bien. Que sí, porque, pues, obviamente no había ningún tipo de retribución de ningún tipo, ¿no? Hacer teatro allá, como todavía hacer teatro en la provincia o en el interior. Qué difícil, ¿no? Pues, sí, no, no hay manera. Ahí sí que se hace por ganas. Sí, claro, por vocación y por pasión. Sí, sin duda. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que sí cobraste por actuar? Sí, claro, me acuerdo muy bien. Bueno, habré cobrado ya, ya los, por ahí, cercano a los noventas, allá en Ciudad Juárez ya empezó a haber una preocupación de producir teatro más o menos y de pagar, pero obviamente pagaba muy poco. Mi primer sueldo profesional fue aquí en la Ciudad de México con la Compañía Nacional de Teatro. Ok. En el dos mil uno, por ahí, aproximadamente. Y mal pagado, seguramente, ¿no? Pues, sí, era un salario bueno, es decir, era un buen salario, en estos momentos no sé cuánto estén ganando, pero en aquel tiempo no era malo, te permitía solventar una renta modesta y vivir bien. Actorazo, dicen todos. No, hombre. Que te pareces a Manzano, dicen. Ah, ya te habían dicho. ¿Al polibus? Sí. Pues, a lo mejor. Pues, sí, pero... No, me dicen que parezco al piporro, ese tal vez sí me parezco más, ¿no? Dice, dice que no te enojes porque te decimos cochiloco, que María Félix no se enojaba por decirle a la doña, pero la doña, pues, es diferente, ¿no? Sí, pues, sí, es otro tipo de... Pero es que el cochiloco sí fue un personaje entrañable, ¿eh? La verdad. Sí. ¿Cómo hay personajes en la carrera que, pues, son entrañables? O sea... Sin duda, la película es una película formidable y el personaje es un personaje muy... En circunstancias tan complicadas, tan adversas, que la gente finalmente le gusta el personaje, se encariñan con él, ¿no? Mucho, es entrañable, sí, 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 sí. Le va mal, pues, al personaje, a pesar de ser un sicario, es un personaje complejo, ¿no? Es muy sencillo. Pues, como son, como es la vida, ¿no? Pues, la vida no es así de blanco o negro. Y el tono, el tono de Luis Estrada, ¿no? Que es negro, humor negro, ácido, te ríes, pero al mismo tiempo te quedas con la mueca, así como, ah, qué ríes, ¿no? Creo que eso ayudó bastante a aquel personaje. Oye, ¿y ahora estás haciendo una segunda parte de una película? Sí, de Matando Cabos. De Matando Cabos, que esa también tiene años, ¿no? 14. Sí, 15, 15 años tiene. ¿Con Tony Dalton? Tony Christophe. Sí, esa película fue antes que el infierno y también fue... Se fue antes del infierno. Tal vez la que a mí me ayudó un poquito más a que la gente me conociera, los productores me conocieron. Ahí el personaje que hice fue el Mascarita, que es un ex luchador, y con eso tuve mi primera nominación al Ariel, Matando Cabos, el personaje. Y 15 años después la hicimos, acabamos de terminar hace poco. ¿Ya terminaron? Ya, ya terminamos. ¿Y cuándo se estrena? Pues, tardará el proceso de postproducción, pues, un año. Ok, ok. O menos, tal vez menos. ¿Y cuánto tardaron en la filmación? Cinco, seis semanas, me parece. ¿Dónde filmaron? En la Ciudad de México. Todo fue aquí. Todo fue aquí. Oye, ¿y cómo crees que se ha recibido a 14 años o 13 años después? Pues, es justamente el reto. Creo que lo están haciendo bien, la producción es de Lemon, estos jóvenes Robser, que son unos jóvenes muy talentosos y muy generosos también. Le dirige el mismo director, en aquellos años, hace 15 años, era una ópera prima. Y yo recuerdo cuando me llamaron a hacer el casting, que me decían, es que esto es una ópera prima de unos jovencitos ahí medio locos, hombre, no les hagan mucho caso. Los Robser. Los Robser. Y mira. Y los escritores también, estos, Cristóv y el mismo director. A mí me estaban ofreciendo también un papel en Zapata de Arau, que no le fue bien. ¿Te acuerdas que no le fue bien? Es cierto. A pesar de todo lo que se hablaba de ella y de todos los recursos que tuvo. Y me decían, mejor quédate, vete a trabajar con Arau. ¿Y quién fue Zapata? El hijo de Vicente Ferdinand. Alejandro, la hizo de Zapata, sí, ya me acordé. Lucerito. Sí, sí, le fue un poco más. Sí, no le fue bien, ya me acordé. Lucerito también estuvo ahí. Sí, sí, sí. Total, que yo me quedé con Matando Cabos, pero me decían, pues yo te recomiendo que te vayas a hacer la de Zapata, porque esto es una película medio loca, hay unos jóvenes ahí medio locos, es su ópera prima, nunca han hecho cine y nada. Pero le apostaste. Claro, porque era muy bonito el personaje. Y ahora, ¿qué vuelve? ¿Vuelven a convocar a mismos actores? Casi todos. En su mayoría, ¿verdad? En su mayoría, casi todos son los mismos. La historia, el guión cambia un poco, no tienes que haber visto la primera para entender esta segunda parte o esta secuela, es más o menos independiente. Y cambia un poco de acuerdo a lo que pasa ahora, ¿no? Hay una búsqueda del público de hoy que esperemos que funcione. Para que se identifique y para que se identifique. Claro. Sí, claro, claro, claro. Está padre, ¿no? Sí, yo, todo el equipo estábamos muy emocionados. ¿Y sigues haciendo mucho teatro? No tanto como quisiera. ¿Por tiempo? No tanto por tiempo y por oferta, ¿no? No hay manera de que una serie de televisión, de que teatro compite con una serie de televisión. Sí, está cañón. No, 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 con cualquier proyecto de cine. El teatro sigue siendo el ejercicio actoral más intenso y más gratificante, pero pues es costoso, es ingrato. Da muy poco, todo lo que te da es muy subjetivo, artístico, creativo, te permite gozar, recuperar un poco tu noción de actor, pero hay que tomar la decisión de serlo consciente de que vas a perder muchas oportunidades, de que te vas a concentrar. Por el tiempo, sí, claro. Aquí no se pagan ensayos, aquí trabajas, te ensayas dos meses, no recibes ni un peso para ensayar, luego te vas a una temporada de tres meses, en fin, ¿no? O sea, la gratificación es distinta, va por otro lado. Sí, sí, es totalmente gratificante. Ahora, las series es lo de hoy, ¿no? Pues sí, es el formato que está ahorita en boga, ¿no? ¿Te gusta? Sí, claro. Sí, sí, bueno, empezaron a salir, yo soñaba con salir en series. Sí, digamos que es un formato muy inteligente, muy bien planeado, ¿no? Con recursos que se asemejan mucho al cine. Cada vez hacen televisión buscando que tenga un lenguaje más cinematográfico. Y las historias, pues, son más complejas, ¿no? Pues por el tiempo, puedes desarrollar más, etcétera. Sí, 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 sí. Generalmente son de 10, 12 capítulos, ¿no? Y eso es un ejercicio actoral mucho más... Por temporada, ¿no? Porque si les va bien, pues se siguen. Que eres el novio de María Silva, dicen. Rocío González dice, Joaquín Cosío, súper mega actorazo espectacular en su personaje en la serie Narcos México. Y en todas las películas en las que ha participado, es garantía. Sí, la verdad es que está muy cañón. Y las series, yo creo que está padre hacer series ahora, ¿no? Sí, 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 bastante, bastante. La serie, la televisión tiene un formato muy generoso, muy amable, muy abierto para el actor. No puedes moverte, improvisar, la cámara es muy abierta. No es tan estricto el formato como el cine, porque el cine es así muy preciso, de una precisión, de una concentración muy... Y en la televisión no, la televisión es mucho más divertida, ¿no? Como lo podemos ver en este momento. Y eso que están callados, creo que están muy inhibidos contigo, la verdad. Somos fans, somos fans. Sí, estamos cositos. Oye, y dime algo, tú has trabajado en Estados Unidos. Sí, claro. Y hay una gran diferencia para trabajar en Estados Unidos. ¿Cómo va tu inglés para empezar? Bueno, ya avancé al 70%, yo creo. Ya, ya. No es, no, no, no ha sido necesario hasta ahora. Pero también me ha limitado bastante. Pero es algo que tú, ajá. Me ha limitado bastante. Pero es algo que me interesa. Nunca me preocupé por estudiarlo bien, nunca me interesó aprenderlo. Entonces, de pronto he hecho bastantes cine, bastantes proyectos allá, pero también he perdido bastantes por no hablar en inglés más fluido. Pero, pues, estudio, trabajo. Cuando hay una producción en inglés, simplemente le meto el doble. Estudio tres veces más para... Así es. Pues sí. Oye, los castings en Estados Unidos es muy complicado. Son iguales, son iguales. Siempre son muy estresantes. Por eso lo mejor que hay que hacer es ignorar que estás en un casting, olvidarte de que te gustaría quedarte en el papel y hacerlo como de la manera más divertida posible, porque no se convierte en un momento muy estresante, porque eso es lo que los echa a perder. Las razones por las que no te quedas en un casting son infinitas, ¿no? Desde que el color de ojos no... No va. No va. No va, sí, sí, sí. Estás un poquito más alto que la protagonista, entonces, pues, no. No sé, el rostro muy adusto. Ahora, ¿a ti te han buscado a Estados Unidos sin hacer casting, no? O sea, te quieren a ti. Oliver Stone. Oliver Stone. Cuéntanos de Oliver Stone. ¿Por qué? Bueno, el mismo Guillermo del Toro también. Pues nada, pues simplemente recibo llamadas. Tengo un amigo que nunca ha sido mi agente, nunca he tenido agente allá. ¿Nunca? No, no. Solo he puesto un teléfono donde me pueden contactar y ahí es donde me han hablado todos desde películas, todas las películas grandes que he hecho. Y hablan y me solicitan. En el llanero solitario sí hice un casting, mandé un casting. Pero Oliver Stone no, Guillermo del Toro tampoco. ¿Qué tal trabajar con Guillermo? Y con Oliver Stone también. Casi nada. Pues sí, pero son, pues, ¿cómo te digo? Son tan generosos, como son tan... Tan grandes. Grandes, ¿no? Tan inteligentes. La gente que es grande es generosa con lo que sabe, con su tiempo. Así son los dos. O sea, Oliver Stone es muy paternal. Es la frase que... Es el adjetivo que encontré después de pensar mucho tiempo. ¿Cuál había sido mi relación con él? Es muy paternal, es muy cuidadoso, te lleva y te enseña. Y mira, este es el ser. Habla así, muy paterno. Es estricto, igual que Guillermo. Es decir, estrictos al momento de estar en la escena es así de... Se les nota la concentración y están encima de ti. Sí, 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 ahí es donde dices tú. Ay, caray, aquí estoy frente a alguien que... Sí, sí, sí. Que sí, este... Sabe lo que quiere y hay que hacerlo bien, ¿no? Pero la experiencia con ambos, muy grata. No sé, diría con Guillermo, ¿no? Con un paisano. Me habla por teléfono y... Una llamada de ir, contesto y me dice ¿Qué hubo, cabrón? Soy Guillermo del Toro. ¡Ah, la madre! ¡Opsora! ¡Ah, qué huele! ¿Cómo estás? Así, ¿no? ¿En qué andas? Y tenía yo como 20 cosas. En nada, en nada. ¡Ah, sí, en nada! ¡Ah, sí, en nada! ¡Es aquí, nada! ¡Matando el tiempo! ¿Y qué te quiero para mi película? Para una serie que hicimos en Canadá, en Toronto. Ajá. Una serie que se llama The Strain. Que él escribió, que él produjo, etc. Era una serie muy bonita, que le fue muy bien. Muy interesante, fantástica, sobre una serie de... Una especie de vampiros zombies que llegan a Nueva York y contaminan todo el... Y ahí, entre todo ese ambiente, hay un ex luchador mexicano que se convierte en un cazador de vampiros. Ah, ok, ok, ok. Estaba yo leyendo, no sé si hoy o ayer en el periódico, que iba a haber una exposición de todos los monstruos de Del Toro. Que se canceló. Aquí en México. Pues yo no sé si se canceló o se pospuso. Se pospuso, creo que sí. ¿Sí, verdad? Por los problemas de los incendios. En California. O sea, lo que yo leí es que no se dañó nada, pero que sí se había retrasado. Toda su colección de monstruos y de cosas así. ¿Tú conoces su casa? No. ¿Dicen que su casa es su...? Bueno, yo lo he visto en reportajes. Sí, yo también. Y es una locura. Sí, sí, pues estamos... O sea, creo que estén ahí con la del exorcista. De Frankenstein y todos ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué personaje, ¿no? Claro, y es además un amante, ¿no? De la cultura mexicana. Es decir, hablando de manera muy... Sin tener demasiadas bases, pero esta película de... ¿Cómo se llamó la... Con la que ganó el Oscar? La sombra del agua. La forma del agua. Bueno. The shape of water. A mí me encantó esa película. Preciosa, pero hay un nexo con el famoso monstruo de la Laguna Verde. Pues sí, claro, claro. Muy mexicano. Muy mexicano, que lo vimos de niños, ¿no? La leyenda, claro. Entonces, hay una conexión siempre con México, ¿no? Con permiso, dice. Yo aquí tengo, mira. Ándale. Oye, Joaquín, pero dime, por ejemplo, cuando te dirige un gringo, ¿no? Cuando te dirige, por ejemplo, Oliver Stone. Y no sabías, ahora hablas ya el 70%. Sí, ahorita ya es otra cosa. Ok, pero antes, ¿cómo te dirigen? ¿Es complicado? Mira, la primera experiencia que yo tuve en inglés... Tío, cuando eres gran actor como Joaquín, pues eres gran actor, pero... La primera experiencia que tuve fue con James Bond, un James Bond. Ok. La primera que tuve en inglés, cuando yo tenía una carrera muy incipiente en cine, yo no... Y de pronto me quedo en un casting increíble que ni siquiera sabía yo para qué era hasta que me aclaran y me dicen, te quedaste en un James Bond y me llega un boleto para viajar a Londres. Ahí dije yo, madre, ¿qué voy a hacer? Y luego Londres, no se le sentía. Sí, no, aparte. Y ahí tomé la decisión, dije yo, bueno, no sé inglés, pero bueno, me quieren. O sea, yo hice un casting, me quieren, nunca dije que sé inglés, nunca mentí, ni nunca mentí al respecto. Entonces, pues voy así, ¿no? Voy... Llego a Londres, ¿no? Hago el consabido chiste de quererme meter por el lado normal del carro y ellos te abren la otra puerta y todo el rollo. Sí, sí, sí. Llego y me dicen que tengo una entrevista con el director. Yo todo lo entiendo. La persona que estaba ahí tratándome hablaba medio, un español pésimo, pero le entendía. Ok, ok. Entonces, el director quiere hablar contigo, pues voy con el director, me meto. Yo ya traía una especie de un click donde yo había dicho yo no voy a sufrir, yo voy a estar a gusto. Me pasan con Mark Foster que nominaba el Oscar o ganó el Oscar. Y él empieza a hablar y hablar y hablar. Bueno, yo empiezo a ver su cara y encuentro el mecanismo para sobrevivir en Londres que es, si pone cara de sorpresa, pues yo pongo la misma cara. ¿Cómo qué? Si de repente dice algo, no, enfáticamente, pues yo hago lo mismo. Pero no entendí nada. O sea... Y francamente habló como 40 minutos. Y yo... Y sobreviví, o sea, salí, salí, leesor, siempre creyó que yo lo entendía, siempre creyó. Y no te estoy exagerando nada, ni mentir. No lo entendí. Nada. Nada. Habló, habló, tiró rollo y yo lo que hacía era seguirlo. Ah, ok. Se reía, pues yo me reía igual. Bien, y ya, me sacaron de ahí, me fui. Y esa fue la manera en que sobreviví en Londres. Y luego, con los flemáticos que son los ingleses, además. La ventaja es que tratan al actor de una manera increíble. Tienen una tradición tan rica, tienen a los grandes autores del mundo teatral, tienen una tradición maravillosa, entonces al actor lo respetan, lo tratan, te tiene mucha distinción. Yo me sentía, por Dios, yo de Ciudad Juárez. Ibas a ser sacerdote. Ibas a ser padre. No, hombre, sin hablar inglés. Entonces la pasé muy bien, pero sobreviví. Claro, ellos me pusieron una coach con la cual trabajé todas mis líneas en inglés. claro. Entonces, trabajé arduamente, muy arduamente. Y fonéticamente, supongo, ¿no? Sí, claro. Hubo muchísimo tiempo. Pero si te estresas más cuando es en inglés, no. Desde luego. Desde luego. Actuar en inglés, actuar en otro idioma. En otro idioma, claro. Claro, porque desde el momento en que piensas que actuar es pensar, ¿no? Entonces, no estás jugando, estás haciendo algo realmente pensado, entonces pensar en otro idioma es muy difícil. Sí, es difícil. Sí, es estresante. Ahorita estoy haciendo una serie donde digo, tengo interacción con un británico también y hablo inglés y aunque sean frases y sean pequeñas, no deja de ser siempre muy estresante que como no es tu habla diaria. Claro, si te estresas, te estresas. Dicen por aquí que hiciste llorar. ¿A quién? A mi hermana. Espérame, no, dice Miguel Garibay, ¿qué actor llevaste de la de los mejores que tenemos en México? No, pero alguien que dice que lloró con el cochiloco. Ah, pues sí, son las escenas terribles. ¿Qué pinche la pedió? ¿Cómo no? Pues sí, sí. ¿Cómo no? ¿Se hace el cochiloco lloró? ¿Ya está? Sí, es cierto. Sí, el inglés perfecto es el de Inglaterra, pues sí, sin duda. Saludos al actorazo Joaquín Cosío de los mejores de México. Aquí dice, Gerardo Silva dice, este vato con la escena del cochiloco, bueno, aquí dice cochiloquito, me hizo llorar más que en la del Pepe el Toro. Y es decir muchísimo, porque cómo llora uno en esa película. Claro, claro. La diferencia es que Pepe el Toro sí es un melodrama. Es un melodrama, claro. maravilloso, pero y esta no, esta es una trágica comedia del infierno, Sí, sí, sí. Entonces se llora, es que es muy conmovedora, es terrible la escena, ¿no? Un tipo tan violento, tan rudo, que está llorando, destrozado frente a su hijo muerto, horrible. Híjole, sí, qué cosa, qué ser. Sí, espantosa. Espantosa. Oye, ¿y Rambo qué? No, no se armó. ¿No se armó? Como dicen los chas, no se armó. No se armó. Así que no se arme Rambo, si está cabrón. Ya se están relajando. No, no, no le hice. A ver, ahora sí tienes al rey de reyes, por favor, dile que lo amo, que me mande un beso, dice Dayan Sosa. Dayan Sosa, Dayan Sosa, se mande un beso. Dice, espero que, ay, no sé de qué me hablan, este, el mejor actor de México, saludos desde Alabama, que opine lo de Yalitza. Yalitza. Y el comentario de Sergio, Sergio Goyri. ¿Quién es ese güey? No, bueno, es muy... Ay, de pedo, de bajas, de pedo. Oye, espérate, ¿por qué no se armó Rambo? Se va bien armado el cabrón. Sí, no, Rambo porque, porque hubo un cambio drástico. Yo firmé contrato por un personaje, que era un personaje interesante, que me gustaba, importante en el casting, en el elenco, y de pronto, en el último momento, hubo un cambio. Me cambiaron el personaje por uno que ya no me interesó hacer. Ah, ok. Uno que era el típico personaje que Rambo mataba rápidamente, y ya, no tenía nada de sentido. Sí, porque no es el tiempo, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay escenas cortas o largas, o no participaciones cortas o largas, sino buenas o malas. Claro. Pero ahí, ¿qué ibas a salir? Claro, a salir a nada, ¿no? Lo que siempre rehuí desde que empecé a hacer cine, que es que me quedara yo en puro matón, en puro... Siempre dije que no a todo aquello. Pude decirlo porque hacía teatro. Entonces, siempre me escapé, y el Rambo de pronto cambió de persona. Me dijeron, te vamos a dar este otro. Pues, yo ya no me interesó. Y lo comenté y les dije, pues, ya no. En el contrato hay un personaje, ese personaje no es el que ustedes... Me están ahorrando. Claro, claro. Me estás cambiando, entonces yo puedo decir que no, y eso fue la razón. Oye, ¿y tienes tiempo libre? Porque trabajas mucho. Pues... Y cuando no trabajas de actor, trabajas de escritor, que también es un trabajo, entonces... Pues sí. No, realmente tengo una racha muy fuerte de trabajo desde hace unos tres años, pero hay que estar preparados para que las rachas mengüen. Entonces... Todo mengua, pero esperemos que tarde... Que no mengüe rápido. Que no mengüe pronto. Por favor, Joaquín, que no. Pues aproveche ahorita que hay rachas, ¿no? Este... ¿Y tienes hijos? Tengo un hijo, claro. Un hijo pequeño de seis años. Ah, ok, ok. O sea, está muy chiquito. Sí, sí. Para saber si se va a dedicar a esto o no. Sí, todavía no sabe, tiene seis añitos. Lo tuve a los 50 años. Ya estaba yo grandecito. Dicen que es cuando más disfrutas a los hijos. Digo, es otro momento en realidad y se vive de manera distinta, yo creo, pero... Yo tenía un poco de miedo, ¿no? Por decir, la edad, etcétera. Pero no, pues el niño, para el niño eres su papá, ¿cómo estás y cómo eres? Pues sí, claro. No hay nada. Entonces, es una relación formidable y la mejor decisión de mi vida, yo creo. ¿Cómo cambia la perspectiva en la vida con los hijos? Realmente. ¿Cómo te reconcilias con todo y amaneces? Está muy cañón, está muy cañón. Yo no lo creía, pero cuando ya tuve a mi hijo, sí es... Hasta que no lo tienes, no crees, la verdad. Ahora sí cuenta de Yalitza, que tú, ¿qué opinas? No, desde luego que me parece, pues, que ha exacerbado toda una serie de... perfiles muy negativos de parte de toda la sociedad nuestra, ¿no? Yo creo que Yalitza es una actriz, o sea, ningún actor actúa con currículum, ¿no? No actúas presentando las películas que has hecho antes, ella es actriz porque está haciendo un papel y ese papel nos conmueve y es verdadero y con eso es más que suficiente. Entonces, todo lo que se ha derivado de ahí solo ha demostrado, pues, una serie de deficiencias en la sensibilidad y en la inteligencia de nosotros, ¿no? Toma la Goyri. Muy... ¿Qué dijo ese... ¿Qué dijo Goyri, eh? Que era una india... Señora, no señora. Una india que... Ah, de ahí viene lo de sí señora, no señora. Sí, sí, sí. Y incluso ahí ahorita están acusando a varias actrices de un... de haber generado un chat contra... contra Yalitza, que también es totalmente falso, ¿no? Me consta que ahí se están... está haciendo pues todo un... está saliendo pues una serie de... de perfiles de la... de nuestra personalidad. Pero es muy de los mexicanos. Sí, muy lamentable. Eso, no, no, no soportamos el éxito de los otros. Pues sí. ¡Qué feo, Joaquín! Claro que sí. Hay un rojito. A ver, dice... Hay un rojito. Francisco Estrada dice, Adela, que el cochiloco le diga a mi hermana Lupita que ya no la ande regando. Ah, no, pues sí, para eso la gente me busca... En las calles me piden que los... Hace poco lo comenté, la gente en la calle de pronto me dice, dime... Dime chingaderas, dime... A ver, échate una chingadera. No, no, yo soy hombre de paz. En una gasolinera, no me acuerdo por dónde, también se acercó la señorita de la gasolina y le dijo, a ver, dígame algo. Yo... ¿Qué le digo señorita? A ver, a ver, cabrón, dime algo, cabrón. No, pues qué, no sé qué, rayamela, rayamela. No, no, ¿qué le pasa? O sea, la gente... Son cosas muy raras que la gente pide. Digo, con toda la proporción guardada yo hacía una tontería, pero cuando hacía el Big Brother y nominaba a la gente en la calle me decía, nomíname, nomíname. y yo decía, vos, ¿qué es eso? Expúlsame. ¿Sabes? Pero está precioso que te quieran que nos digas, yo sí quiero que me digas unas cuantas chingaderas. No, 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 mire, yo soy hombre de paz. Hombre de paz. Quien lo dijera, ¿verdad? Dice un abrazo al gran actor, dice Yesenia Robles. Pero, oye, esto es lo que estamos, sí es muy de los mexicanos, yo me quejo mucho de eso y lo comparto aquí con quienes nos siguen porque debemos de aprender a celebrar el éxito de los nuestros. Sin duda. Y no andarnos regateando y buscándole por dónde. Puede o no gustarte, pues, o sea, pero ya si alguien de nosotros tiene éxito, creo que todos deberíamos estar contentos como mexicanos. Sin duda alguna, ¿no? Lo que ocurre, lo que yo pienso es que la carrera de actor y de actriz también es muy dura. Es una carrera donde no se premia el esfuerzo ni se premia la dedicación, donde hay mucho de azar, donde hay mucha fortuna, pero si estás en el momento en el que te llaman y lo haces como ya Alitza, esa es la carrera. Y se vale, pues además las personas tenemos que empezar nuestra carrera por algún lado. Qué mejor que ella, ¿no? Pues, y si ella le empezó ahí y con tan buena suerte, puede no gustarte, pero yo creo que no hay que regatearles con tanta mezquindad y con tanta... Y con argumentos tan débiles y tan ignorantes, ¿no? Decir que no es actriz porque no ha hecho nada antes y cómo sabes que no ha hecho nada antes. ¿Dónde está? ¿De dónde sacas ese argumento? Pues creo que ella lo dijo, que como actriz nunca había hecho nada antes, que tenía vocación de maestra porque ella pues es en realidad o era en realidad maestra, pero bueno, pues la vida le presentó esta oportunidad y la supo aprovechar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La supo aprovechar. Y es una actriz. Y pues ya es una actriz porque ya actuó. Ya actuó, ya es un papel. Ya lo que pase después, pues ya veremos. ya quiero ver yo a una de las actrices de carrera haciendo las escenas de ella, dando a luz a un hijo muerto con escenas tan impresionantes. Difícil, pues. No es solamente una actriz es una gran actriz. Y a lo mejor con intuición y a lo mejor fue por pura intuición y porque fue bien dirigida y etcétera. Pero yo creo que pasa, de verdad, Joaquín, no solamente en el medio actoral, yo creo que en todo. En el deporte. En el deporte. Sí, 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 ciertamente, ciertamente. Y eso es muy del mexicano. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay los grandes, o sea, hay millones de fanáticos de un gran líder en lo que sea, ¿no? Que tiene liderazgo en algo. Y aquí en México, ¿no? Sí, sí, ha servido de buena manera para mostrar esa parte tan oscura y tan negativa de nosotros. Sí, porque también ha habido una hostilidad. Pero al mismo tiempo pues un gran regocijo también, ¿no? por esa obra artística hecha por mexicanos con talentos y con memoria mexicana. Es la memoria mexicana. La memoria mexicana. Yo digo que el cine es universal, pero esto sin duda es memoria mexicana. Claro, o sea, la gran virtud de Cuarón es poder hacer cine sus recuerdos de infancia. Es un capricho que le salió re bien. Claro. Muy bien. Muy bien. A mí me gustó mucho la película. Es bonita, es una historia bella, la verdad. Por supuesto, y el dominio técnico, todo el dominio técnico que se nota ahí. Muy bellamente contada porque los momentos son duros de nuestro país, ¿no? Sí, ahí están. Ahí están y sin embargo es contada de manera muy bella y eso es lo que... Reflexión familiar, íntima y al mismo tiempo un recuerdo social. Entonces, todo lo cuenta ahí. Está impresionante. Ahora, está nominada Yalitza con grandes actrices. No sé si tú y ya viste las otras películas. Sí, no, no he visto todas pero ya vi una o sobre todo sé quiénes son esas actrices y es muy difícil que pueda ganar. Es muy difícil desde mi punto de vista, ¿no? Porque las otras son monstruos. La close esa. Sí, la verdad. La close esa. Es que, pero, ¿viste esa película? La de close no. ¿The Wife? No la he visto. Yo creo que es de las mejores películas, actuaciones de Glenn Close, la verdad. Sí, la tiene difícil. Yalitza la tiene difícil. Ahora, otra cosa. ¿Qué se premia en los Óscares? ¿Tu actuación en esa película o tu trayectoria? Es que esa es otra, ¿no? Claro, o sea, hay muchas versiones también, ¿no? Que se premia que hay un trabajo de promotoría, que hay movimientos económicos, intereses, etcétera. Pues a lo mejor puede ser cierto, ¿no? y en una de esas no sale que gane Yalitza por intereses políticos. Yo me acuerdo que cuando ganó DiCaprio la película con el Oscar de Revenant con el negro, yo me acuerdo que todo el mundo decía, ya se la debían, ya se la debían, independientemente de que se la debieran o no, qué manera de actuar, ¿no? Sí, generalmente cuando ganan los Óscares difícilmente uno dice no se lo merecía. Generalmente acierta. Sí, pues acierta. Ahora, hay muchos intereses ahí, sí, pero pues son grandes actores y grandes actrices. Sí, es decir, entre todos, todos pueden ganar de alguna manera, ya lo que haya otra serie de cosas pues pueden ocurrir, pero de que pueden ganar todos, todos ganan, todos, cualquiera puede ganar. Y nada más estar nominado. Nominado no dice el resto. Es claro, y aparte tiene 10 nominaciones la película, no manchen. Dice, las actrices se enojaron porque para que estés en el medio te piden medidas. No es cierto, hay de todo, hay de todo. Ya pasó en ese tiempo, ¿no? Sí. Creo yo. Dice, pero fíjate, hay de todo, Luisana López dice, Yalitza no es actriz y en su intento no es nada sobresaliente. Hay de todo, pero eso está bien, esa es una opinión, lo que no se vale es la ofensa. Claro, decir que a partir de esa consideración personal, decir que ella no es actriz y promover cosas, etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente. Dice un verdadero actor, fuertes palabras para los demás, vientos, señor Joaquín Don. Joaquín, ¿cuál es la mejor película que ha visto? Híjole, este difícil. No, bueno, no, no, pues he visto montones, las que pueden haberme conmovido son, pues en mi tapa de adolescente, tal vez, no las que se te quedan ahí. Por ejemplo, me acuerdo de Atrapado sin salida. que peliculón, naranja mecánica, no, naranja mecánica, naranja mecánica, el baquero de medianoche, peliculones, peliculones brutales, increíbles, pero no, pues cada año hay cada por una producción impresionante, mexicanas también, cada vez el cine mexicano está produciendo más, mejores actores, mejores guiones, directores, mucho más calidad. Que digas, ¿cómo es Johnny Depp? Ah, bastante amable, simpático, sí. Y guapo era, porque no sé últimamente. últimamente se ve muy raro, ¿no? Las fotos. Digo, el tiempo hace lo suyo, pero no, muy amable, muy amable, todos los actores con los que yo he podido trabajar. ¿Quién te ha impresionado más? De su amabilidad, Benicio del Toro. Benicio del Toro, es un actor impresionante y de una generosidad extraordinaria. Se portó conmigo al menos muy bien, de hecho, él hizo la sugerencia con Oliver Stone, hablaron ellos sobre mí, me hicieron la invitación. ok. Pero la amabilidad, la generosidad, el trato, increíble. Johnny Depp, muy amable, pero con siete personas alrededor. Alrededor, No te puedes acercar, sí, un poquito, ok, ok. No te pueden... Pues son las grandes estrellas, ¿no? Llegaban al helicóptero ahí. Pero si en la foto se ve... Algo le pasó, ¿eh? Algo le pasó raro. Yo digo que algo le pasó, tiene problemas, la verdad. Dice, no, no, de verdad, o de salud, o emocionales, o sea, está súper delgado, súper delgado, y está pálido, 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 nada que ver, nada que ver. Este... Es iramable y muy bueno también, muy bueno, muy buen actor, muy buen compañero y todo. se les nota, pero te diría algo, el cine es igualito en todas partes, ¿eh? O sea, son actores geniales, pero la realidad del cine es la misma, una marca, un diálogo y... y ya. O sea, al final no, vámonos a echar un trago, una cerveza, algo así. No, allá sobre todo son más delicados, son más, más... pues sí, implícitos. No, y te diría que... ¿Quién se portó mamón? No, no, Benicio sí fui a cenar con él y sí fuimos a tomarnos unas tequilas, ¿sí, cómo no? Sí. Johnny Depp, no, imposible, Johnny Depp, no, 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 para nada. No sé, ninguno, Robert Duvall. Ah, ese es un buen actor también. Ah, es un grande, gran actor. Con él y también le hizo regalos porque en el tiempo iban a ser mi hijo y me hicieron regalos para él. No, he tenido buena suerte, ¿no? Fíjate. No, nadie, nadie, Sofía Vergara. Guapo, toda. Muy guapa. Muy guapa mujer. Sí, muy natural, ¿no? Sí, sí, es guapísima. No, no, he tenido suerte, ni en México ni en Estados Unidos he tenido malos encuentros. O sea, tienes buenos amigos en el medio. Muchos, muchos. ¿Tu esposa, por ejemplo, es actriz? Es actriz y productora. Ah, ok, pues sí. Una obra de teatro que se llama Villa Dolorosa que está a punto de reestrenarse. Ah, ok, que venga a contarnos, ¿no? Ah, sí, sí. Y tú estás en cartelera ahorita, ¿no? En teatro no. No, pero en cine. Acabo de terminar Belzebú, una película de terror que duró un buen rato en cine, cosa extraña. Duró que cerca de un mes, más o menos. Ah, pues sí. Y acaba de pasar y le fue bien, es una película que me tiene muy contento, una película de Emilio Porte, es un director buenísimo, un joven director y es terror mexicano que pegó. Es lo que te iba a decir, luego el terror no nos sale muy bien, es complicado, el terror es un género y aparte los fans del terror son súper exigentes. No perdonan, no perdonan. No perdonan. Y esta le fue increíble. Dice Ricardo Vargas, saludos, los veo desde Troy, Alabama. Por favor, dile a Joaquín que me diga chingadera. Yo nomás tengo la cara de... Pero no, soy otra persona. Que por favor le mandes un saludo como el cochiloco, que eres el mejor actor de México. Un saludito. ¿Cómo se llama? Que digas como Johnny Depp ya dijo. ¿Cuál es la mejor película a tu consideración que has hecho? No, no, no. También muy afortunado. He hecho puras películas de las que me siento muy contento. Difícilmente pues habrá algunas películas que se te olvidan que no significaron gran cosa, pero la mayoría algunas que ni siquiera han tenido éxito comercial. Por ejemplo, una con un joven que se llama Iván Avila que es un director muy bueno. Hice una que se llama La sangre iluminada, pero no tuvo éxito comercial. Nadie la vio. Pero para ti fue un gran trabajo. Sí, un gran trabajo. Un menesteroso. Una cosa ahí de transmigración de almas. Muy interesante. Esa estuvo genial. Pero bueno, sí, pues me quedo con esta última que hice Belzebú. Está buenísima. Es de terror. Me quedo con pues obviamente El Cochiló con mascarita. Hice una sobre los feminicidios en Ciudad Juárez con Carlos Carrera. Backyard también es un personaje muy bonito, un periodista. Hay varias, tengo varios. Pues sí, no, claro. Oye, Francisco Estrada está terco. Adela, por favor, dile tú a mi hermana Lupita que la cago. Lupita, la super cagaste, pero ¿qué hiciste? Por favor, ya que nos diga Francisco qué hizo, ¿no? Lupita, por favor. Por favor, dinos qué hizo Lupita y verás que los dos nos levamos encima. por favor. Mi cochi, salúdame al Beni. Es que está increíble. Dice, hay quienes no les gustan las mujeres con actitud y suerte, los actores buenos, la película Roma a mí no me gustó, es un relato de mi infancia. Se vale, eso sí se vale, porque el cine, pues es así para quienes van a disfrutar de una película y no dices, o sea, te gustó, no te gustó y ya, ¿no? Claro, y es una película que no es sencilla también, eso hay que decirlo. Yo la vi varias veces. Yo también la he visto dos, al menos. No es una película complaciente, o sea, tiene su riesgo y todo y sin embargo es fascinante y claro, pues hay gente que no le gusta y hay gente que no le emociona el trabajo de Yalitza. Claro. Hay gente que no le interesa que la obra le dice, ¿qué es esto? O sea, ¿para qué me vienes a contar tu infancia? El divorcio de tus papás y la historia de tu nana, no me importa, no me interesa. Y se vale, eso se vale. Totalmente legítimo. Ahora, ¿cómo lees que haya tenido tanto éxito internacional Roma? Tú que eres un gran actor y que has estado en grandes producciones. Pues ese es justamente lo... O sea, ¿fue parte la mercadotecnia? No, yo no creo porque el que consume cine no es necesariamente un obediente de lo que le anuncian. O sea, la película no es los Avengers, ¿no? Exacto, no es Superman, no es Superman. no es. La gente la está viendo. No es de estas palomeras taquilleras, no. La gente la está viendo, la crítica la está viendo, todo mundo la aplaude. Y vamos a decirlo de esta manera, la gran mayoría la aplaude. Y es más que suficiente para que pueda ser considerada una película exitosa. Pero es muy mexicana, es una historia muy mexicana. Por eso yo te digo, ¿cómo lees? Lo decían los griegos, si quieres ser universal, habla de tu aldea. Sí, es que sí es cierto. Sí, qué buena frase. Claro, habla de eso, de esa pequeña intimidad, pero ahí está todo el mundo, ahí está quien no tiene un padre, que se divorcia, quien no tiene a su madre, quien no tiene esa vida familiar, quien no tiene un perro, pues el mundo entero. Claro, te identifica muchísimo. La historia es universal. claro. Además, el nombre es una maravilla. Roma, Roma, sí, qué barba. trasciende todo, rompe todo, todo lo que puede ser, nosotros la sentimos, la identificamos, porque somos mexicanos, pero la gente de otras partes del mundo, ven la historia como lo que es, una historia de seres humanos, en cualquier lado. Pues sí, es universal. Claro. Oye, este, ¿qué piensas de la cuarta transformación, en lo que a ti te compete, que es la cultura? Yo estoy nervioso, si te soy sincero. Solo por la cultura. Sí, solo por la cultura. Ok, ok. Solo por la cultura. Es decir, yo, lo que he visto, hay un problema de comunicación terrible, no se sabe qué va a pasar, hay incertidumbre, hay despidos, hay amenazas de cambio, rudos, y lo que se ha podido leer, justamente en redes, es que hay respuestas un tanto agresivas, de los funcionarios, que están llegando a los puestos nuevos. Yo estoy inquieto, yo estoy nervioso, no voté por los funcionarios, voté por Obrador, y me parece que no les interesa demasiado aclarar, ni decidir, ni decir qué es lo que va a pasar. Hay una serie de compromisos que entendemos que todo el aparato de gobierno tiene, que es ahorrar, que es... La austeridad. La austeridad, combatir la corrupción. Pero en cultura, yo insisto, porque Andrés Manuel, ha dicho durante 20 años que hay que ir al origen y a las causas, ¿no? De la violencia, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la educación y la cultura, sin duda, ¿no? Sí, yo esperaba un poco más de sensibilidad, tengo esperanzas de que las cosas cambien, porque, bueno, también, esa frase recordadísima, o ese momento recordadísimo de Churchill, cuando le hablan, defiende los museos, de los bombardeos, etcétera, y cuando le dicen, cuando le explique, dice, ¿para qué estamos peleando? Si no es para defender nuestros museos y nuestra historia. Nuestra historia, claro. Nuestra cultura, es decir, me parece claro que no está como dentro de los intereses fundamentales la cultura y el arte. De pronto ya hay un recorte presupuestal importantísimo. Radical, ¿no? Y luego hay mucha controversia de quién está encabezando los diferentes sectores de la cultura. Y sobre todo que no hay comunicación clara, yo creo que es un problema, creo que las conferencias matutinas dan, dicen, hablan y explican, pero no bastan, hay que, hay montones de... Bocetas, ¿no? Yo creo que explican poco. Pero hay montones de dependencias que tendrían que tener más claridad, supongo que ahorita van a estar muy restringidos todo el uso de los medios, entonces están muy, muy... No hay comunicación, no se sabe qué va a pasar, y hay agresividad desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. Ya. Entonces me tiene inquieto. Estás inquieto, para decir lo menos. ¿Estás escribiendo? Sí, sí, eso no lo dejo de hacer. Lento y muy poco, porque el trabajo sí ha sido así medio abrumador. Pero sí, sí tengo... Voy a ir a... Por cierto, voy a presentar el próximo viernes en Jalapa, la tercera edición de un libro que publicé. Voy a presentarlo por allá. Y tengo un... Está en Cierna, es un libro que me tardo bastante, pero... ¿Sobre? No hay una temática específica, son... El libro último que escribí, en realidad es un libro sobre mi separación justamente de Ciudad Juárez, o sea, un libro con cierta nostalgia sobre los paisajes, sobre mi vida allá. Obviamente me... Y te toca una época difícil de Ciudad Juárez, ¿no? Vivirla muy violenta, muy violenta. Sí, sobre todo el 2010. Yo ya estaba acá, pero mi familia está allá. Ya estaba allá, es lo mismo. Y sí, me tocó ir varias veces, y sí era muy... muy... Está volviendo a ponerse un poco complicado. Sí, es lo que dicen. Pues todo el país, ¿no? Está volviendo a... O sea, si Ciudad Juárez logró recuperarse, o sea, eso fue increíble. Sí. Increíble. Es una comunidad muy interesante, la comunidad fronteriza, la comunidad de Juárez en particular, es muy trabajadora, es gente muy briosa, no sé, milana... Y echada para adelante. Sí, sí, vivieron una catástrofe, ¿no? La amenaza de la violencia diaria, la muerte. Claro, claro. Salieron adelante, ¿no? Salieron. Y eso es de tomarse en cuenta, gente optimista, muy contenta, muy feliz, muy franca, pero esperemos pues que las cosas cambien un tanto, ¿no? Como que hay una gran esperanza que esperemos no se pierda. Pues ojalá. Oye, ¿tienes redes sociales y las usas? ¿O...? Ay, me imaginaba. Sí, tengo redes sociales, pero no las uso demasiado, pero sí tengo. Ok, pero ahí hay información de tu libro, tu presentación en Jalapa, por si la gente está interesada. Claro que sí. ¿Las doy? Sí, claro, no te la sabes, Joaquín. No, este, Twitter soy arroba, cosío, guión bajo, Joaquín. Ok. Eso soy en, y en Facebook soy Joaquín Cosío Oficial, Instagram, no lo sé, me parece que soy Joaquín Cosío, nada más. Ok, bueno, pues hay que buscar Joaquín Cosío y este, y ya con eso tenemos. Y mándanos tu libro, ¿no? Ah, por supuesto. Sí, mándalo, mándalo, y a tu esposa y todo, me dicen que te tenías que ir, entonces yo. Ah, sí, pues una hora, una hora después, porque mañana trabajo muy temprano. Ah, ok, ok. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. de verdad, eh, te felicitamos muchísimo. Muchísisísimo. Muy amables, muy amables, gracias. Y no nos ha dicho qué hizo Lupita, pero bueno, ni modo. Este Francisco Estrada, Mira, que le mande saludos, porfa, dile que se parece a mi tío, tiempo que no lo veo, de repente desapareció. No, dice Erika Chávez, ¿no, verdad? No, yo no soy tu tío. Seguimos chambeando, este, dice, a Matando Cabos 2, que ya está, pues, esperemos en un año, ¿no? Más o menos. En cartelera. Más o menos, esperamos que salga antes, pero, creo que se tarda normalmente un año. Buenísimo. Pues, muchas gracias. Gracias por todo, de verdad, Muy amable. Muchas gracias. Al contrario, aplausos. Espero verte muy pronto. Felicidades, ¿eh? Gracias. Al contrario, qué padre tener un actor de esa estatura aquí con nosotros, en todos los sentidos de la palabra. Dice, eh, Ant Van Adi, Vamos a ver si te lo hicimos.